Política exterior errática, lo que tenemos es no política exterior, no existe política exterior, lo que existe es improvisación exterior, lo que existe es lo que estábamos poniendo encima de la mesa, es decir, lo más probable es que efectivamente haya un chantaje y que ese chantaje se llame Begoña Gómez y que es lo que dicen algunas personas que tienen información marrocos de Begoña Gómez. Desde luego, claro, es increíble que una persona que no tiene titulación oficial en ninguna universidad ni nada, pues haya llegado a un acuerdo con la mayor escuela de negocios de Marrocos, es decir, hay cosas muy raras, yo no puedo confirmar porque no tengo esa información, sí que me han dicho, esto lo publica por ejemplo un compañero como Albert Castillón que tiene información de que Begoña Gómez pues efectivamente puede ser por la cual se le está chantajeando, en cualquier caso, claro que va a tener consecuencias, Pedro Sánchez estaba acostumbrado a que las cosas que hace no tengan repercusión en España, bien porque los medios de comunicación afines, que son prácticamente todos, le silencian las cosas, bien porque a la izquierda se le perdona todo ya por cultura política aquí en España, bien, bien, bien por muchas cosas, pero a nivel exterior toda acción tiene su consecuencia, y eso está más que claro, desde luego cambiar de forma unilateral la política exterior de un tema tan importante como es el Sáhara, no habiendo pasado por el Congreso, es decir, yendo en contra de toda democracia, de toda soberanía nacional, enviando en una carta, recordemos, con faltas de ortografía, que bien la podría haber hecho un niño de primaria esa carta, pues claro que va a tener consecuencias, o sea, tener un gobierno de España que está completamente partido en dos, en no pocas cuestiones de política exterior, en no pocas cuestiones económicas, pues claro que tiene sus consecuencias, o sea, es que es evidente que va a tener sus consecuencias y esto, insisto, no es un, es que no se podía saber, no, claro que se podía saber, y ya muchos veníamos alertando que esto iba a ocurrir. Este tratado de cooperación y este tratado de amistad es, no es un simple tratado, como algunos tratan de pintar hoy, tratado de cooperación.